Rosendo Tavares Villalobos La mejor vida seguirá siendo siempre nuestro hermano. Falleció el 16 de febrero en Tampa, Florida, víctima de una enfermedad de cáncer. Sus restos han sido trasladados ya a República Dominicana y lo estarán velando hoy a partir del mediodía en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln. Desde 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde y mañana sábado desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana para luego recibir cristiana sepultura en el parque cementerio Puerta del Cielo a las 12 del mediodía. Así que hacemos de público conocimiento el velatorio hoy de nuestro querido amigo, nuestro compañero en las aulas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la década de los 70, 80. Bienvenido Ciprián, prestigioso hombre trabajador de la República Dominicana. Pasa tus restos, querido amigo. Bienvenido Ciprián. La autopista de San Isidro, hoy Rafael Tomás Fernández Domínguez. Esa, la autopista de San Isidro se extiende desde la San Vicente de Paúl hasta la base aérea de San Isidro. Se le llamaba antes la autopista de San Isidro cuando eso era prácticamente un camino solitario en medio de una zona que era prácticamente rural en aquellos años. Pero eso había dado un cambio rotundo y se ha convertido en una de las principales del municipio Santo Domingo Este. Cambió de nombre en agosto del 2011 una resolución sometida ante el Ayuntamiento de Santo Domingo Este por el entonces reidor Daneri Santana, era un admirador del historial patriótico de Rafael Tomás Fernández Domínguez, el legendario coronel de abril de la patria, era la gestión de Juan de los Santos. Esto fue la gestión, la resolución 34-11 aprobada el 11 de agosto del 2011. Y se celebraba entonces el 77 aniversario del nacimiento del coronel Fernández Domínguez. La ampliación que va desde la avenida Echarle de Gola hasta la base aérea de San Isidro es necesaria. Yo quiero saludar esa iniciativa porque ya incluso había tenido la oportunidad de conversarlo antes con el ministro de Obras Públicas del IGNE Ascensión. Ahí el crecimiento que ha venido desarrollándose en esas zonas es extraordinario. Porque tú tienes la avenida ecológica por un lado que es la que te comunica directamente hacia la... Ya te comunica la ecológica hasta la ciudad Juan Bosch. Hasta la ciudad Juan Bosch. Y esa autopista de San Isidro que se ha convertido en... Yo digo que es el centro comercial de Santo Domingo Este. Superó a la San Vicente de Paúl. Superó a la avenida Venezuela. A la Sabana Larga. Y superó a la avenida Sabana Larga. Y superó a la antigua carretera Mella. El centro del comercio en este momento. Es esa vía. Que fue ampliada en un primer tramo. Fue ampliada hasta la charla de Gol desde Almas Rosas. Claro. En un primer tramo y por decisión del Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Sobre todo del entonces alcalde Juan de los Santos que en paz descanse. Se amplió el primer tramo desde la San Vicente de Paúl hasta la charla de Gol. ¿Qué ventaja tiene el Ministerio de Obras Públicas con esta autopista? Que hay espacio suficiente para tú incluso ampliarla a seis carriles de ambos lados. Porque hay ahí espacio... Se va a ampliar a cuatro, dos y dos. Es una de las pocas autopistas donde se conservó una amplia franja de lado y lado que los propietarios han respetado. Y en los lugares donde no se han respetado, eso forma parte, porque recuérdate que esa autopista tenía un doble propósito. Es una autopista militar. Y al ser una autopista militar, tenía por su característica también una especie de pista de aterrizaje de emergencia en términos estratégicos. Porque es una recta. Porque es una recta. Se concibió también como una pista alternativa de emergencia cuando tuvo cero a la característica de esa vía. Como yo decía, era un camino solitario, porque los que crecimos en Santo Domingo Este, como es mi caso, yo recuerdo lo que era esa zona ahí. La famosa autopista de San Isidro, que era ese camino que te comunicaba hasta la base aérea. En su primer tramo, como tú muy bien lo explicas, se ha convertido en una verdadera zona comercial, donde están las grandes cadenas de supermercados, donde están todos los bancos, donde están todas las tiendas de comidas rápidas internacionales. Y todo eso llegó luego de la ampliación con la gestión de Juan de los Santos. Hubo, lógicamente, que desalojar a mucha gente que había ocupado espacios. Porque los espacios están ahí disponibles. Sí, sí, sí. Que una persona, un negocio lo haya ocupado, una estación de combustible es otra. Y si usted ocupa un espacio público, y por eso digo que el costo de la obra sería bajísimo. Porque el ministerio no tiene absolutamente nada que indemnizar ahí. Ese tramo, desde la San Vicente de Paura hasta la Charles de Gore, está completamente saneado, desarrollado. Entonces, yo creo que ahora, y recordar que eso se hizo desde el punto de vista de la alcaldía de Santo Domingo Este. Ahora ya, con una intervención directamente del Poder Ejecutivo. Yo entiendo que es un proyecto que se puede desarrollar incluso con más rapidez, con la colaboración de todas las instituciones que tienen que intervenir. Porque ahí tienen que, no solo obras públicas, ahí tienen que intervenir muchas instituciones. Y hay que corregir problemas de tuberías de agua, traslado. Hay que corregir traslado de alumbrado eléctrico y todo ese tipo de cosas. Bueno, recordar, hablando de tuberías de agua, que ahí es que está el principal reservorio de agua, de los tanques de agua, del acueducto de la barrera de salinidad de Losama. Que está ahí, próximo, antes de llegar a la base aérea. Bueno. Te decía que en la base aérea, tú recuerdas que había varios retenes antes de llegar a la base aérea. Y prácticamente tú tenías un reten ahí en la charla de Degor y tenías dos retenes más. Todavía. Antes de entrar a la base aérea de San Isidro. Todavía existe un cuartel, que le dicen la avanzada, que es un cuartel que está ahí, antes de llegar a la base aérea. Pero ya las urbanizaciones sobrepasan la base aérea de San Isidro. Claro. Ya se tienen incluso... Más allá de los retenes. Más allá de la base aérea. De los retenes. Y lógicamente, no, no de los retenes, no. Más allá de donde está la base, en los laterales, en toda esa zona prácticamente boscosa que había, ahí se han desarrollado ya proyectos inmobiliarios importantísimos. Pero ahí hay que tomar en cuenta, porque eso tiene un desarrollo muy desorbitado y desordenado. Y recordar que esa es una base aérea. Porque ahorita te comienzan a construir edificios de 5, 6, 7, 8, 10 niveles. Lo más que se está construyendo es 4 niveles. En medio de una... 4 niveles. Ahora, pero tú conoces el desorden que tiene este país. Bueno, lo que... Y hay que entender que es una base aérea que hay ahí. Felicitar la decisión del presidente del gobierno de ampliar esa segunda etapa de la avenida Rafael Tomás Fernández Domínguez. Porque esa es una zona que definitivamente ya explotó, se ha expandido. Ya el tráfico por ahí es tan intenso como en cualquier avenida del centro de la capital. Y esa ampliación hasta la base de San Isidro es absolutamente necesaria. Por otro lado, el tema del muro y los anuncios que se están haciendo desde la Dirección General de Migración. Con respecto al muro, incluso yo me encontré anoche caminando por la prensa internacional con un reportaje que publica el periódico ruso, RT Today, Rusia Today, que es el periódico oficial del gobierno ruso. Es un reportaje que dice, otro muro fronterizo surge en América Latina y se hace una interrogante. Solucionar la migración irregular o aislar al país más pobre de la región. Se hace, ese es el titular, dice que la propuesta que contaría con más de 100 millones de dólares ha sido criticada por los sectores que la ven como un derroche garrafal de recursos para trazar una verja perimetral de unos 190 kilómetros. Y en su primer párrafo dice, la intención del gobierno de República Dominicana de construir un muro en su frontera con Haití con el objetivo de frenar lo que consideran graves problemas de inmigración ilegal, ha generado críticas entre quienes rechazan el gasto millonario que implicaría esta obra de gran magnitud, similar al proyecto sin éxito del expresidente estadounidense Donald Trump con la frontera con México, que ha sido revocado por su sucesor Joe Biden. Eso, entre otras cosas, y habla de las opiniones que hay a favor y en contra en el país con respecto a este muro fronterizo que se propone construir el gobierno de la República Dominicana. Y hablando de migración, yo vi las opiniones del director general de ese departamento de migración, el buen amigo Enrique García, que ha dicho que se va a perseguir, se va a atacar a quienes transporten haitianos ilegales, sobre todo desde Haití hacia la República Dominicana. Hace una vueltacita por Barahona, lo que tiene que hacer Enrique es meterse por ahí, por toda esa zona de Barahona, meterse por toda esa finca ganadera en el este, meterse por toda esa parte de Barahona, y además de eso, atacar a los esclavizadores haitianos. Y cuando me refiero a los esclavizadores haitianos, me refiero a una mafia haitiana, que está en la República Dominicana, que trae gentes ilegales acá, y le explota a través del comercio informal en la calle. Enrique, toda esa gente que tú estás vendiendo en la calle, que están de manera irregular aquí, obedecen a un empresario, que son quienes lo traen y lo ponen a vender esos productos, y usted lo ve que al mediodía le llevan un pan de agua con un refresco rojo, o un conconete. Entonces, dice Enrique que se va a atacar a quienes transporten ilegales, se va a atacar a quienes le contraten, a quienes les den trabajo, y se va a atacar incluso, serán multados, a quienes les alquilen viviendas, a inmigrantes que se encuentran en el país de manera irregular. A mí me gustaría, me gustaría que Enrique aclare, si eso incluye también el que no se le alquile viviendas a inmigrantes que están en el país de manera irregular, si eso incluye a todos los inmigrantes que están en el país de manera irregular. ¿Y dónde van a vivir ellos? Sí, incluyendo a los venezolanos. Y hablo de los venezolanos porque al tiempo que Enrique habla de que se va a perseguir, incluso al que tenga haitianos trabajando en su casa, una doméstica, por ejemplo. Las familias que tengan una doméstica haitiana en su casa, parece que la van a perseguir. Pero al tiempo que hace ese anuncio, yo defiendo todas las políticas que se implementen en el país para regular la migración irregular, ilegal, como lo dicen aquí, pero el término desde el punto de vista de los derechos humanos y de las Naciones Unidas es irregular, no ilegal. Cuando él hace ese anuncio de que van a castigar incluso al que le alquile una vivienda, está hablando de los haitianos, pero al mismo tiempo él hace otro anuncio en el sentido de que se va a legalizar a más de 100 mil venezolanos que dice él mismo que se han quedado de manera ilegal en el país. Gente que vino aquí, ciertamente con sus documentos, llegaron en un avión, entraron con una visa, pero luego se quedaron, dice Enrique, ilegalmente en el país. Entonces, ¿cómo es que a unos les vamos a cerrar totalmente las puertas, mientras que a otros que están en la misma situación se las vamos a abrir totalmente? Bueno, yo creo que eso es una política de doble racero. No sé, porque recuérdate que los inmigrantes irregulares que hay aquí, haitianos, no tienen documentación. No, una gran cantidad tiene documentos. Hay muchos que no tienen documentos, eso es verdad. Pero aquí hay muchos haitianos que tienen... Yo, por ejemplo, yo tengo empleados haitianos, yo lo digo. No, 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 vamos a estar claros en eso. ¿Y tú contrata? Vamos a estar claros en eso. Pero yo te hago una pregunta ya que tú lo mencionas. Yo tengo tres. Pero son legales, muy legales. No, pero déjenme explicarme, porque lo digo precisamente para notificar. ¿Están en la TCS? No, no, mire, yo tengo tres empleados haitianos. Los tres llegaron aquí con visa, con su pasaporte, y tienen su documentación de Haití, y tienen su carnet de regularización de la República Dominicana. Y tú pagas la TCS, le pagas seguro médico. Ya, eso es otro tipo de información. Sí, ya es otra cosa, ya es otra cosa, pero lo importante es... Porque uno logra el problema que hay con los empleadores... No, 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 eso es mío, no, no. No, lo importante es que tienen su documento. Lo que yo quiero es que Enrique, que Enrique me explique, porque a uno le van a prohibir hasta que les renten una vivienda, para que no estén hacinados en las calles, y a otros le van a abrir totalmente las puertas. ¿Cuál es la diferencia que existe, básicamente, entre un inmigrante y el otro que están en la misma condición irregular en la República Dominicana? Ya, yo, yo. Ahora, ¿cuál es la acusación...? Con ese tema, Enrique... Perdóname, Rosendo, perdóname, ¿y cuál es la acusación a un dominicano que contrate a haitianos ilegales? Trata de personas, puede ser. ¿Y qué? Explotación. Eso puede ser. Enrique, el director de migración... El director de migración... El director... El director de migración dice que el que tiene un empleado irregular, lo que tiene es una mafia, dice él, o en su empresa o en su casa. Ahora, Enrique, Enrique, mira, con respecto a eso, con respecto a eso, Enrique, de cerrar totalmente la puerta, sobre todo de que no se le puede alquilar una vivienda, eso es un tema de derecho humano internacional. Pero mira, yo te voy a hacer una invitación. Búscate la historia de una ciudad del estado de Pensilvania que se llama Hazelton. Se escribe H-A-Z-L-E-T-O. Hazelton. Esa fue la primera ciudad en los Estados Unidos que aprobó una política, porque había allí, allí había un ambiente de racismo, cuando comenzaron a llegar los inmigrantes. Entonces, esa fue la primera ciudad que aprobó una política de que no se podía darle trabajo a un inmigrante y castigaba con una penalidad al que le rentara una vivienda a un inmigrante. Y obligaron a todos los inmigrantes a salirse, a irse de la ciudad. La ciudad se convirtió en un cementerio. Después iniciaron una política de... Realmente, un tema interesantísimo que ustedes han tratado, y yo lo he estado escuchando con mucho interés, con mucho entusiasmo. Entusiasmo por el hecho de que uno aprende muchas cosas. Pero ya que tú hablas de Hazelton, sería bueno entonces hablar de Donald Trump para encarcelarlo, para encarcelarlo con cadena perpetua, o llevarlo a un estado donde haya pena de muerte. Porque ese fue el individuo que persiguió a los inmigrantes, que los dividió, que dividió familias enteras, que separó a los hijos de los padres, los padres de los hijos, que separó a los hijos de sus padres de mucha edad y enfermos. Ese fue el individuo que creó campos de concentración nazi para meter a los inmigrantes. Ese fue el individuo que los puso a pasar hambre. Ese mismo tipo, ¿verdad? Que aquí ha venido y le han hecho homenaje aquí en República Dominicana. ¿Verdad? Ese es un verdugo. Y no porque tenga conceptos de que el inmigrante es malo, el inmigrante le quite el empleo. No, es por conveniencia, porque ese hombre no cree en nada ni en nadie, nada más en su propio ego, en sus propios intereses, en ese apoyo del Ku Klux Klan, de la White Trash y de todos esos delincuentes. No lo hace por ninguna convicción, ni a favor ni en contra. Pero quería recordar, a propósito de los Hasselton, ¿verdad? Que este Donald Trump dirigió una campaña asquerosa y criminal contra los inmigrantes. Entonces, Enrique, mira, busca la historia de Hazelton. Ese es un pequeño pueblo en la montaña de Pensilvania. Ellos aprobaron una política de incentivo para la instalación de nuevas industrias, empresas. Empresas, llegaron empresas, industrias. Pero entonces vino esta regulación de que había que sacar a los inmigrantes de la ciudad, porque supuestamente eran un peligro. La ciudad se quedó sin trabajadores. No había quien trabajara en esas fábricas, en esas industrias que llegaron, porque el americano de Hazelton no trabajaba ahí. Quería otro tipo de trabajo. Y la ciudad tuvo que entonces aplicar una política para que los inmigrantes regresaran. Y hoy, la mayor parte de la población de Hazelton es inmigrante. Y entre ellos, el grupo más grande de esos inmigrantes son dominicanos, que han salido de Nueva York, de New Jersey, y se han ido ahí a trabajar en esas fábricas. Es una ciudad otra vez próspera, Hazelton. Llegaron los inmigrantes. Averíguate lo que pasó en Georgia, lo que pasó en Arizona, que aplicaron políticas igual a las que estamos ahora tratando de articular en la República Dominicana. Eso se oye bien, Enrique, pero es poco practicable. ¿Qué significa eso? ¿Qué más rápido que lleva, te lo corre? ¿Qué más rápido que lleva, te lo corre? Gracias.